Este evento está convocado como un evento aquí en el Arco de la Calzada, simple y sencillamente para que los automovilistas nos den la oportunidad de dialogar con ellos y que también nos den la oportunidad de poner la leyenda no al gasolinazo, cero pesos para los partidos políticos, plan de austeridad, pero ahora para el gobierno, no, reducción al 50% de los sueldos de los funcionarios públicos en todos los niveles. Estamos tratando de decirle a nuestros hermanos que sí hay oportunidad de encauzar nuestros justos reclamos para ser escuchados. ¿Cómo hemos percibido nosotros a la autoridad municipal? La hemos percibido temerosa. Es el miedo, es el temor y no otra cosa. Lo que hemos visto en sus, digamos, decisiones tan desatinadas que se han dado en todo este proceso. Se nos ha negado, hemos hecho nuestras consignas y hemos hecho nuestras proclamas como corresponde. El gobierno del estado yo creo que debe estar pensando en este momento cómo intervenir en este problema, porque si este asunto continúa así, va a generar un problema muchísimo mayor. Si hay oídos sordos, si hay ceguera municipal, entonces nosotros acudiremos al gobierno estatal.